Lupillo Rivera acaba de cumplir 49 años de edad y su pareja Giselle Soto. Quiso felicitarlo con un mensaje en Instagram que más que causar emoción, nos generó demasiadas preguntas. La principal fue, ¿acaso esta pareja se casó en secreto y nosotros ni nos enteramos? En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. A través de su cuenta oficial de Instagram, Lupillo Rivera quiso agradecerle principalmente a Dios por estos 49 años de edad, por este año más de vida, además de agradecerle a toda su familia por el amor y el apoyo. Por supuesto le agradeció a su público que siempre han estado con él. En su cuenta Giselle publicó algunas fotografías donde aparece junto a Lupillo, pero fue la felicitación la que nos dejó sin palabras. La joven empresaria de tan solo 25 años de edad lo llamó esposo, lo que nos confirma que ellos probablemente ya se casaron. Con sus propias palabras la novia del toro del corrido escribió, Feliz cumpleaños a este increíble hombre Lupillo Rivera. Quiero que sepas que eres una luz tan especial en este mundo y que inspiras a muchos con tu arduo trabajo y tu dulce corazón. La forma en que traes tanta alegría, amor y risa a todo y a todos es verdaderamente tu regalo especial. Estoy muy, muy orgullosa de ser tu esposa. Te amo amor y lo mejor está por venir. Como te habrás dado cuenta, esta no fue una forma bonita de llamar a su pareja. Este no fue un apodo como cuchurrumín o cosita bonita, hermosa, divina, preciosa. Literalmente ella dice que se siente orgullosa, feliz de ser su esposa. Obviamente este comentario generó miles y miles de reacciones. Todas y cada una de ellas preguntándose, ¿Acaso ya son marido y mujer? Ni Giselle ni Lupillo contestaron a esto. Pero vale la pena mencionar que en esta sesión de fotos, ellos aparecen, además de muy románticamente, luciendo ese anillo tan espectacular en el dedo de Giselle. Tú puedes traer un anillo bastante llamativo en cualquier dedo, pero precisamente que Giselle traiga esa joyería. Claro que nos hace especular mil cosas. Además, honestamente, ¿tú crees que ese anillo no parece de compromiso? No parece un accesorio y ya. A pesar de que todavía es un misterio si el cantante ya se casó por tercera vez, el 21 de diciembre él confirmó que sí estaba comprometido con Giselle. Durante una entrevista con el programa Despierta América con el conductor Alan Thatcher, Lupillo Rivera afirmó, Ahora sí que ustedes se dieron cuenta de esa fotografía, así que estamos bien contentos. Para el 25 de diciembre Giselle Soto estaba publicando unas fotos, donde se deja ver ese anillo. Esta publicación la comentó Rosy Rivera, su cuñada. ¿Dónde podemos leer? Felicidades hermosa, estoy muy emocionada. A ver, ¿emocionada por qué? ¿Tú no te emocionas porque tu tía Lupita sube una foto del piolín diciendo bendiciones en este día? ¡Claro que no! Tú te emocionas porque tu tienda favorita tiene un mega descuentazo. Pero que le publiques a alguien en una foto estoy muy emocionada, es porque o va a tener un bebé, o porque se va a casar. Pero ahí por supuesto no acaba la noticia para nada. Este 14 de enero a través de su canal de YouTube, la pareja anunció que estaban por casarse, y que casi casi concluían los preparativos ya que Giselle aseguró, Yo soy la que anda planeando todo. Después de darse a conocer este material, todos los medios de comunicación inmediatamente le preguntaron a Lupillo qué onda. Él aseguró que lo único que quería ver era feliz a su novia, que si el matrimonio haría que ella fuera aún más feliz, entonces claro, él se casaría con ella. A pesar de que tal cual Lupillo Rivera no nos ha dicho si me casé o no me casé, esta pareja se ve inmensamente feliz. A pesar de la gran diferencia de edad que hay entre ambos, Lupillo Rivera está muy emocionado. Además, otra de las cosas que también resalta en esta relación, es que el toro del corrido es correspondido con su amor, no como con Belinda. Pero ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Lupillo Rivera y Giselle Soto sí se casaron? ¿O simplemente han estado jugando con la prensa? ¿Crees que ellos estén planeando que nosotros hagamos este tipo de especulaciones? ¿O tal vez nos quieren hacer creer eso? Para ocultar que sí se casaron. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.